Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el problema que tuvo esta planta que es una góngora escobariana anteriormente llamado góngora garayana. Es una planta endémica de Antioquia, se encuentra en Hicuango por ejemplo, pero aquí y puedo resaltar un poquito sin extenderme mucho en la especie porque posteriormente haremos algún vídeo cuando las plantas estén florecidas, que deben estar floreciendo alrededor de julio, agosto y septiembre. Aquí tengo un problema con esta planta donde ustedes están viendo que las hojas están totalmente enroscadas. Sabiendo que las plantas pueden tener estos desarrollos de hojas grandes, gruesos, en forma de raqueta. Pero aquí tengo esta planta de que las hojas se quedaron pequeñas, bajitas. El problema es por falta de agua. Es importante que cuando una planta esté emitiendo los nuevos brotes, de que a esa planta nunca le falte agua, mientras se desarrollen esos brotes. Aquí tenemos estos dos brotes que están jóvenes y todas sus hojas, excepto esta, se desarrollaron bien. O sea, no es un problema fisiológico porque aquí tenemos hojas más grandes. Pero ¿qué problema trajo no tener agua en ese momento? Uno, los bulbos quedaron más pequeños que el bulbo anterior, que es este, que tenía una hoja aceptable. Van a ser bulbos más pequeños, o sea, la planta retrocedió. Dos, los tallos nunca crecieron como deben crecer del largo de la planta natural, sino que se quedaron cortos. Tres, las hojas se deformaron, quedaron angostas y pequeñas, como lo vemos aquí, que parecen un acordeón. ¿Correcto? ¿Listo? Y cuarto, seguramente las flores que emitan estos nuevos brotes van a ser corticas y de mala calidad, porque no se desarrolló la planta bien en el momento en que necesitaba muy buena agua. Por eso decimos, amigos, que las plantas son luz y agua. Y aquí nos están demostrando que con una deficiencia de agua, la planta tuvo esta cantidad de malformaciones y de mal manejo. Por eso hay que saber que estas plantas las debemos remojar mínimo dos veces a la semana y en el momento en que la planta emita los nuevos brotes, que van a ser seguramente después de este bulbo, van a brotar por aquí los nuevos brotes. Aquí hay que tener, va a tener las nuevas raíces y por eso debemos que echar muy buena cantidad de agua cuando éste empiece a suceder hasta que se forme del todo en la nueva brotación. Les voy a explicar cómo se debe remojar y la cantidad que se debe echar a una planta de agua. Como vemos, la planta nunca se inunda la matera porque la planta debe tener muy buenas salidas de agua. Entonces, aquí vemos una planta que quedó muy bien remojada y una planta que tiene un sustrato ideal porque vemos que nunca se deposita agua en la matera, sino que ella inmediatamente sale. Esto es una remojada ideal. Nunca remojemos poquito las plantas porque cuando se riega, se echa muy poquita agua y no alcanza a remojar todo el sustrato, ella empieza a depositar sales en la parte de arriba de las plantas donde posteriormente se quemarán las hojas porque el sustrato o el medio produjo sales, las cuales quemarán los nuevos brotes. ¿Qué va a pasar con esta planta en el futuro? Estos brotes ya están mal formados, entonces no se puede hacer absolutamente nada. Lo que tengo que hacer es dedicarme a manejarla muy bien y esperar unas nuevas brotaciones de estos últimos brotes. Y esas nuevas brotaciones, ahora sí, cultivarlas bien, echarle el agua adecuada para que vuelva y tenga nuevos brotes de buena calidad. No hay que hacer nada más, no hay que tratarla con nada. Es, en el momento que estén brotando los nuevos brotes, echarle buena cantidad de agua, echarle un fertilizante para que ella se desarrolle adecuadamente. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!